Televisión en movimiento Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de su programa Médico de Cabecera. El día de hoy tenemos en el programa al doctor Rogelio Ramírez Sánchez. Él es maestro en rehabilitación bucal y también es presidente del Colegio Benito Juárez de Cirujanos Dentistas. El tema está bastante interesante, no se lo pierdan. Les recuerdo los teléfonos, bueno, el teléfono si se gustan comunicar con nosotros al 205-6300. También nos pueden seguir en vivo en www.oaxacamvmtelevisión.com Bueno, vamos a la consulta del día. Muy bien, como mencionaba anteriormente, tenemos el día de hoy al doctor Rogelio Ramírez Sánchez. Él es especialista en rehabilitación bucal. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy al programa. Hola María, muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, doctor, pues cuéntenos a grandes rasgos y ya después vamos platicando un poquito más específico. Bueno, personalmente yo no conocía esta rama de la odontología y bueno, yo creo que igual mucha gente no está también como muy familiarizada. Yo creo que ocupan más como la parte de la ortodoncia, o sea, como que no saben que hay algo más profundo de por medio o un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Entonces, cuéntenos. Así es, Mariana. Bueno, la rehabilitación bucal es, como dijiste, una rama de la odontología que se encarga de regresarle la función estética y dinámica a la boca en general. Pero lo hace a través de planes de tratamiento, ordenando, haciendo una planificación de cada tratamiento que puede llevar la boca. En la experiencia personal, yo soy catedrático de la facultad de odontología, el 90% de los pacientes que llegan a un servicio protésico tienen enfermedad previa. Entonces, tenemos que dar un ordenamiento a ese tratamiento porque no podemos colocar una prótesis si hay enfermedad. Primero hay que curar y después rehabilitamos. Entonces, tenemos que dar un ordenamiento a esos pasos. Muy bien. Entonces, digamos, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que presentan los pacientes para llegar a una prótesis? Hay dos enfermedades que son casi inevitables. Caries. Esa es la más importante de todas. Yo creo que el 100% de la población debe tener caries. Una, por lo menos, pero existe. Entonces, es una enfermedad bacteriana y tenemos primero que eliminarla antes de hacer un tratamiento protésico. La segunda, la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, el hueso, toda la parte que sostiene a los dientes. Si nosotros colocamos un tratamiento protésico encima de una enfermedad, vamos a provocar más daños que beneficios. Entonces, tenemos que hacer primero salud para poder después rehabilitar. Digamos que no es una simple limpieza, voy a mi rehabilitación, voy, me limpian y ya me ponen mi prótesis. No, claro que no. Claro que no. Tiene que ser una inspección. Nosotros le llamamos un diagnóstico. El diagnóstico es primero detectar las enfermedades. Y como te digo, el índice es muy alto. Entonces, dependemos de varias ramas. Nosotros hacemos el plan de tratamiento, ordenamos cómo van a ir los pasos, pero dependemos de todos los especialistas. Hay muchas ramas de la odontología que a lo mejor no son tan conocidas. Una de ellas es la periodoncia, es la que se encarga de la eliminación de la enfermedad periodontal. Ellos tienen una clasificación muy enorme de enfermedad periodontal. Ellos se encargan de decirnos en qué fase están. Cuando los dan de alta, entonces podemos seguir avanzando. Mientras, no podemos tocar al paciente. Muy bien. Entonces, ¿a quién se le recomienda asistir para un tratamiento en específico? ¿A toda la población? ¿O cuáles serían las bases para asistir con un especialista? La mayoría de los pacientes que son ya con dentición permanente. Los niños tienen que asistir con el odontopediatra. Digamos que esta rama no aplica para niños, a menos que sea como algo más severo, podría ser. Ya sean jóvenes. Ok. Jóvenes que ya tengan problemas con su dentición, pero niños no. Niños no. Ellos sí entran definitivamente con los odontopediatras. Pero la población ya joven, a partir de 15 años en adelante, ya podemos darle todo el tratamiento. Más que nada, hay muchas, no solamente enfermedades, sino lista de problemas, le llamamos nosotros. Como son los dientes mal posicionados, manchas en los dientes que son a veces por flúor, por medicamentos, o retención de dientes por mal hábitos, chuparse el dedo, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores. Entonces, la rehabilitación ayuda en todas esas funciones, pero dependemos de todas las especialidades. Si vienen los dientes que se le puede llamar girados, chuecos, como se le llama comúnmente, tenemos que recurrir al ortodoncista. Si viene enfermo, tenemos que recurrir al periodoncista. Si ya vienen muy dañadas por caries, tenemos que recurrir al endodoncista. Entonces, dependemos de todas las áreas. Hasta el final, que ya tenemos todo ordenado, la planificación, entonces entramos nosotros a rehabilitar. Pero nosotros somos los encargados de hacer el plan de tratamiento. De decir quién entra primero, quién sigue, y consecuentemente, y hasta el final terminamos nosotros rehabilitando la cavidad oral. Ok, entonces están durante todo el tratamiento desde el principio, ustedes derivan, entonces dicen, bueno, este paciente ya cumplió, por ejemplo, no sé, con periodoncia, ¿no? Sí. Entonces, de ahí puede, no sé, con el endodoncista, y de ahí entonces regresa con el... Ustedes van dando el plan, y al final, ¿con qué cierran? O sea, realmente la rehabilitación bucal, ¿en qué se centra? En la prótesis. En las prótesis. En las prótesis. Entonces, nosotros recuperamos las piezas, los órganos dentarios perdidos. Dependemos de prótesis bucal fija, prótesis bucal removible, implantología, etcétera. Todo este tipo de tratamientos. Pero, como te vuelvo a repetir, después de haber pasado por muchas manos. Ok, entonces realmente no es tan sencillo una persona que ya llegó, ¿no? Es como que, ah, yo quiero mi prótesis, y ya me la van a ordenar, ¿no? Pues es lo común, es lo común, es lo que no sabe la población, ¿no? Y tenemos muchos casos de esos en Oaxaca, donde les ponen prótesis como sea, ¿no? No hay planificación, no hay ordenamiento, colocan piezas de más, colocan piezas de menos. Si están, como se dice coloquialmente, chuecos, girados, no tienen ese plan de ordenación, ¿no? Si un diente está angulado o chueco, tenemos que mandarlo con el especialista para que lo regrese a su lugar y podamos hacer una función ideal. Igual podemos colocar implantes. Yo soy rehabilitador de implantes. Yo planifico dónde va a estar el implante, pero dependo del cirujano. Ok. No es, digamos, una dentadura completa. ¿Se puede hacer un implante desde un diente, dos dientes? Desde un diente hasta toda la dentadura completa. Ok. Ahora, mencionaba ahorita, se me vino una pregunta. Por ejemplo, cuando ya son personas mayores, tengo entendido que llega un punto en el que ya no se pueden mover o ya no es tan conveniente como ir moviendo piezas dentales. Ahí, por ejemplo, si el paciente necesita una prótesis o algo y necesitamos mover, por ejemplo, ¿es recomendable o a partir de qué edad ya no es recomendable, por ejemplo, la ortodoncia para mover estos dientes? La ortodoncia está recomendada para todas las... Todas las, ajá. De niños, a partir de que salen de la niñez, para adelante ya están recomendables para la ortodoncia, porque previamente el odontopediatra los va llevando. Él decide cuándo ingresan a ortodoncia. Pero no hay una edad límite para la ortodoncia. Lo que importa ahí es su salud. Si está bien en la cuestión ósea, si es apto, si no tiene enfermedades sistémicas. Hay adultos mayores con una salud increíble, son aptos increíblemente, o que tienen suficientes dientes y ellos mismos quieren rehabilitarse. Son candidatos. Eso no hay ningún problema en ese caso. Ajá, perfecto. Sí, alguna vez escuché que a partir de cierta edad ya no era recomendable el estar como moviendo o ya podía causar algún daño mayor. Era un mito. Ajá. Era un mito. Es un mito, más bien dicho. Lo que sí tenemos que tener es en cuenta contar con un ortodoncista que esté certificado, que sepa lo que está haciendo. En nuestro caso tenemos un equipo muy especial y contamos con los especialistas certificados para que no tengamos ningún problema en los tratamientos. Muy bien. ¿Este tipo de tratamientos son caros? Porque también muchas veces las personas como que son un poquito renuentes porque dicen el precio, híjole, mejor me quedo como estoy, ¿no? No, desafortunadamente sí, cabrón. La rehabilitación bucal total, si tenemos varios problemas, sí es caro, pero hay opciones. Siempre tenemos la opción ideal, que es la donde van implantes, donde podemos ocupar tratamientos de ortodoncia, pero hay segundas opciones, terceras opciones que son buenas, pero que ya van siendo adaptadas para el paciente. Claro, no todos pueden recibir el recurso porque los implantes es lo mejor que hay en el día, pero sí son bastante costosos. Claro, aquí también hay que trabajar bastante la cultura de la prevención, ¿no? Así es. Porque también yo creo que, no sé, en Oaxaca, ya no me quiero ir a nivel país, pero no sé, en Oaxaca capital, Oaxaca estado, ¿qué tanto tenemos la cultura del cuidado de los dientes? Bastante baja. Bastante baja. Yo, como te digo, acerrándose en catedrático de la Facultad de Odontología, el doctor César Sartor, que es el director, él es odontopediatra y trabaja mucho en la gestión de la salud, de la prevención, hacen campaña, pero salen las brigadas de los jóvenes todas las semanas, todos los fines de semana van a comunidades alejadas y créeme que los índices son demasiado elevados. No solamente afuera, acá en la ciudad tenemos índices elevados de, puede que no se lavan los dientes, no tienen ese conocimiento, entonces hay que seguir insistiendo en la prevención. Si nosotros llegáramos a ser muy alta la prevención, pues ya no llegaríamos a los planos de rehabilitación, ya seríamos un país en otro plano. Claro, desafortunadamente aquí es como trabajar mucho con la población, porque al final de cuentas de la dentición a veces no le tomamos la importancia, pero desde tener una salud bucal ideal se previenen como otros factores y otras enfermedades. Tú que eres nutrióloga, debes estar en ese mismo problema, ¿no? O sea, la comunidad come pues de maneras muy irregulares, de manera muy mal y por lógica nosotros sabemos que todos esos alimentos causan caries, entonces por eso también yo creo que vamos de la mano en ese plan, ¿no? Y deberíamos de hacer un conjunto en esa parte para poder evitar la caries. Claro. Y la malnutrición, porque no es nada más, ¿no? Sí, de ahí se previene, se desembocan varios tipos de enfermedades, sobre todo si no podemos masticar bien, si no podemos hacer bien el bolo alimenticio, de ahí parte problemas de absorción y demás, ¿no? Sí, yo creo que estás de acuerdo que un paciente con una mala dentición no puede morder bien, no sabe deglutir. Desafortunadamente, estamos hablando de Oaxaqueño ahorita, ¿no? Hasta que tiene molestias, hasta que siente los malestares, se quiere presentar al doctor, al cirujano dentista, en todas esas partes. Cuando ya llegan al consultorio, ya llegan con muchos tratamientos, con muchas enfermedades, con muchos malestares, con muchos problemas. Por eso se elevan los costos. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte, disculpe que lo interrumpa, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estamos platicando con el doctor Rogelio Ramírez sobre rehabilitación bucal. Gracias. Gracias.